¿Pelea de novios? ¿Qué te jodan? ¿Cómo dices? ¡Qué te jodan! ¡Calienta pollas! ¡Fuera de mi camino! Eres una calienta pollas y además una bocazas. Muy bien, lo que tú digas. Naturalmente que lo digas. Ya basta, chicas. Más vale que te quedes un rato ahí dentro. Y tú cállate, Leo. ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino!